¿Qué pasa Pela? Aquí Mucha Miel y el vídeo que os traigo hoy son noticias de ultimísima hora. He entrado a Bugead a ver las noticias nuevas que había de Classic, a ver qué podíamos comentar y de repente he visto que Blizzard en YouTube ha subido un tráiler con noticias nuevas. Vamos a verlo y a comentarlos. Vamos para allá. Vale, ya están los subtítulos puestos con la traducción. Vamos a verlo. Vale. Bien, vale. Sí. Joder, empieza fuerte, ¿no? Cómo es la puta, vale, vale. Vale, lo de siempre, ahí está, los dos giros. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Vuelvo atrás? Como áreas ocultas. A ver. Yo, que soy completamente máster de ver una foto y saber dónde es. Esto es páramos de poniente en la costa que se mete como así para adentro. Ahí hay una cueva de defías y es esto, porque como veis aquí los muros, estos árboles de páramos de poniente y esto con esto amarillito es la cueva esa que hay ahí para adentro. El mapa a la izquierda un poco. Ahí lleno de defías está esto, esto no es un área oculta. A ver si aquí dentro hay algo más. Cuidadito con esto, ¿eh? Esta es la misión nueva. Mage Spell Research. Vale, y esto es para encontrar una runa, lo más probable, ¿no? Sí, mira, Learn Spill en Grave Globes Islands. Vale, pues para hacer esta misión tienes que hacer este... ¡Qué guapo, tú! ¡Los monstruos! A ver, estos monstruos, esto es una mena de cobre. Si esto es una mena de cobre y estos monstruos suelen tirar más para la zona de la alianza, esto es mucho de bosque de ocaso. Esto es mucho de bosque de ocaso. Pero siendo cobre en bosque de ocaso de cobre ya queda un pelín para... Sigan viendo, pero quedan un pelín largos. Igual esto te lo meten en otras zonas. Pero esto es muy... Esto es muy de bosque de ocaso, ¿eh? Scorpid. O sea, trabajador escorpido. Runa de quimera. Simplemente matando a... Simplemente matando bichos base. Voy a moverme la cámara que igual aquí estoy un pelín... Lo que viene siendo molestando, ¿no? Y le voy a... Y aparte, porque a mí me gusta siempre mirar hacia vosotros, le voy a... A ver, aquí donde coño está. Aquí. Clock. Vale, ya estoy mirando para allá. Que es que a mí siempre me gusta mirar más para el medio. En bichos normales. Para, 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 para. Nivel 19. Tiene las 4 de la pechera y 3 del pantalón 12 de 30. Que son las que vendrán después. Esto no me ha gustado, ¿eh? Que a nivel 19, con este equipamiento de auténtica polla que va, tenga 7 runas, me parecen muchísimas. Me gustaría que quisen más para nivel 25. Fijaros, fijaros, fijaros. ¿Os habéis fijado? La runa hay que cargarla, como si fuese un cambio de talentos. Eso es lo que significa, que para cambiarte las runas tienes que estar quieto y ponértelo poco a poco. Porque no vas a poder hacer cambios, pero me parece que igual va demasiado rápido. Tenían que haber, que no lo sé, pero igual tendría que haber un fe de interno entre ellas. Estas runas pueden proporcionar habilidades activas o pasivas de expansión de futuras expansiones o entero... Eh, estas de paladilla las hemos visto, pero estas... Arden Defender, Holy Blast... ¡Qué guapo! Soul Sacrifice, Power, Bargain, Demonic Knowledge. Eh, no, 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 no. Detallito. Detallito. Un hígado. Aquí, hígado de lobo. Piestal... Aquí tenemos unos hígaditos, de puta madre. ¿Te reelea roba? ¡Ay, mira que chiquito eres! ¡Mira que chiquito eres, pero qué guapo! ¡Guapo, chaval! ¿Vale? ¿Sí? ¿Máximo 25? ¿40, 50 y 60? Guapísimo. 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 ¡Dabú! ¡Esto está muy guapo, tío! ¡Esto está muy guapo, tío! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? ¡Eh! ¡Ah! Esto ya lo sabemos, pero yo me emociono igual. Tienes tiempo para volver al mundo de Azeroth y explorar las tierras familiares aunque diferentes. Bueno, 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 estoy emocionado por ver un vídeo que, bueno, la mayoría de cosas ya la sabíamos, pero el verlo así es que esto está guapísimo y quedan, ahora sí lo puedo decir, son las 22, 29 mientras grabo esto, ahora lo edito y lo subo, del día 29 quedan menos de 24 horas. Para empezar, madre de dios, qué ganas tú, qué guapo está esto colega, habéis visto todo lo de las runas, el jadito ese y luego lo del pvp va a ser tremendo nano. Lo que sí que espero es que las runas, por lo menos alguna de ellas, sean medianamente más complicadas de conseguir, ¿vale? No me gustaría que a nivel 19, como os he visto en la foto, tener todas las runas, algunas que sean un poquito más complicadas, que no todo sea tan gratis o que haya que ir a farmearlas por lo menos. Que haya un poquito más, un poquito más de complejidad, un poquito, un poquito, por favor. Y ponedme abajo en los comentarios qué os ha parecido y qué cosas son las que más os han gustado. Y también quiero deciros que el Season of Discovery vamos a hacerlo todo en stream, tenéis bajo el canal de Twitch para que vengáis a verlo, para ir los directos, porque vamos a estar todo el día en directo, porque esto hay que reventarlo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, de verdad, estoy como un niño. Ahora mismo soy un niño pequeño, otra vez. Vuelvo a ser un niño pequeño con esta movida, es que no paro, no paro, es que qué locura. Si te ha gustado el vídeo, pues dale like y suscribirte, y si no te ha gustado, pues no lo hagas, porque hay muchas cosas que hacer, como puede hacer algo que no te gusta. Pero si has visto este vídeo y todo lo demás de eso, de que sí que te gustan, nano, pues dale ya, coño, dale ya. En la descripción tienes el Discord de Mercado Vasca, le ayuda al jugador, le mando a que ir a cambio de oro y en Season of Discovery. Muchas gracias por ver el vídeo de nuevo, y ahora sí, corten por favor, corten, hostia, qué ganas, tengo menos de 24 horas, chaval. Gracias por ver el vídeo.